Haga un milagro en su vida, puede creerlo, amén Quiero decirle que el enemigo se levanta contra los hogares, contra las familias Mayormente por aquellos que tienen un ministerio, es tan fácil criticar a un pastor, verdad Un amigo pastor un día con sus lágrimas me dijo hermano Jacobo estoy pensando tomarme un descanso Y le dije que paso, me dice es que es tanto lo que los hermanos me dicen en la iglesia Yo hablo con mi hijo hermano Jacobo, hablo, Dios es testigo que oro por el y le digo mi hijo ya no tomes Digo mi hijo ya no hagas eso, he intentado de todo con mi hijo Pero no hermano no pasa nada, esa es mi lucha en la casa Con mi esposa todo bien, pero con mi hijo me cuesta Y cuando yo predico, los hermanos lo que dicen es, que le voy a creer a ese pastor si su hijo anda en las cantinas Que le voy a creer a ese pastor si tiene un hijo borracho Mano Jacobo es una lucha que tengo A veces es tan fácil criticar a un ministerio, al pastorado Pero a veces no nos ponemos a orar por ellos Es mejor orar, cuantos creen eso hermanos Es mejor orar No hables antes, no hay hacer que a ti te pase lo mismo Y que tengas esa misma lucha Nosotros con mi esposa No podemos decirles que somos la pareja perfecta Hemos tenido batallas Nos enojamos Nunca nos hemos pegado, eso si Pero si nos hemos enojado Y Cada quien tiene un carácter Pues toda esta palabra va para las parejas Cada quien tiene un carácter A veces el hombre es el pacientivo Y la mujer no O a veces la mujer es la que si Ya pues mi amor, ya es tu Ya, ya paso Y el hombre dice Lo que me hiciste es me duele No se me pasa Y no cambia la cara Ya Ya A veces es el hombre A veces es la mujer Veanos bien Y quien creen ustedes Que es el pacientivo aquí Hemos luchado Pero Dios no nos ha dejado Quiero decirle en los hogares Que no nos rematemos unos a los otros Al contrario Doblemos rodillas Si se puede Levanta su mano y diga conmigo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Dígalo más fuerte Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Yo le decía a ella Mi amor Te traje un traje Y vas a ponerte guapa Vas a ponerte bien Porque Esta es la bendición de Dios Que hace el hogar Que Dios Bendice Sabe Lo que nunca debe de faltar en casa Aunque estemos enojados Es acción de gracias Lo que nunca debe de faltar Yo les compartí a los hermanos ancianos A los hermanos diáconos Que tuvimos una reunión antes de esta actividad Hermanos estamos a buena hora Estamos ocho y cuarto Yo les decía a ellos Yo les decía a ellos Que En mi casa Ni siquiera era mi casa Era la casa de mis suegros Que No sé si ellos lograron venir Pero estamos pasando O están pasando Por un momento difícil En la salud Pero No sé si lograron venir No lograron venir Ahí está mi cuñado Eric ¿Dónde están? No los vi ¿Dónde está mi cuñado? Ah ya los vi Mamita Dios te bendiga Te bendigo con todo mi corazón Sé que Dios está contigo Dios te va a sanar No teníamos tanto Para hacer una acción de gracias Y por eso es que cuando Me dejó el tiempo El pastor René Empecé a cantar Hay momentos Que las palabras No me alcanzan Para decirte lo que siento Porque Nuestra acción de gracias Porque esta es una acción De gracias hermanos Si alguien no lo sabía Esto no es una actividad Evangelísticos Como ustedes Lo han visto por ahí Es una acción de gracias Por la vida Por la salud Y por un año más de vida Que Dios me permite Que el Señor Que el Señor me da Yo le decía a ella Mi amor Vamos a llamar a los hermanos Y vamos a hacer una acción De gracias Aquí en la casa ¿Te recuerdas? Me dice ¿Qué vamos a dar de comer? Si no tenemos ¿Qué vamos a dar? Si ni siquiera tenemos Yo le digo Ve a comprarte unos 15 quetzales 20 quetzales de frijoles Gracias a Dios Por los hermanos Que aceptaron esa invitación Aquí están Yo sé que ellos se recuerdan Llegaban en la casa Hermanos Solo queremos compartir Con ustedes Y darle gracias a Dios Y lo que dábamos Era un poquito de frijol Y una torta de huevo Así Pero teníamos Gracias Siempre teníamos gratitud En nuestro corazón Siempre Entonces Desde ahí empezó Gracias a mis sueños Que ahí nos tuvieron en casa Nos tuvieron paciencia Que ahí estuvimos Por mucho tiempo Con ellos Yo recuerdo Que él me dijo Me dice Te voy a dar lugar Un año Llegó un año No teníamos casa Llegó dos años No teníamos casa Llegó tres años Tampoco Tampoco Cuatro años Y recuerdo Que hicimos maletas Y le dijimos Nos vamos a ir Nos vamos a ir de aquí Ya nos pasamos De tiempo Y se puso a llorar Mi suegru Dice Jacobo no te vas Vos no te vas De aquí Hasta que no tengas un cuarto Donde vivir Gracias por eso Lo honro con todo mi corazón Y lo tengo aquí Yo lo valoro mucho Así es que Mis hermanos Podemos seguir adelante En Cristo Jesús Podemos seguir adelante Solo clámale al Padre Dile estas palabras así Podemos grudas